historias de fe presenta 5 minutos con el espíritu santo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo quiero dejar que tu suave soplo me acaricie a veces no me siento digno de descansar un momento de gozar en tu presencia de aliviar mis cansancios en tu amor que restaura pero tú no esperas que yo sea perfecto para amarme simplemente me amas por eso quiero dejarte entrar espíritu santo para disfrutar por un momento de tu presencia santa y simplemente dejarme estar en tu presencia en ti hay infinita paz en tu presencia todo se aplaca se apacigua se quieta todos mis nerviosismos y mis tensiones se van sanando y me doy cuenta que no vale la pena alimentar el odio la tristeza las vanidades que me hacen sufrir ven espíritu santo y trabaja silenciosamente en mi interior con tu gracia cura mi interior lastimado por tantas desilusiones inquietudes y fracasos por tantos sueños perdidos ven a sanar ese mundo inquieto que llevo dentro y regálame el descanso y la serenidad que necesito sabes también que a veces te he fallado te he rechazado me he desviado pero rocieme y quedaré limpio purificame y quedaré más blanco que la nieve pasa por mi interior como agua de vida que limpia renueva vivifica ven espíritu santo amén y y Gracias por ver el video